Decías, antes de llegar este momento, que te faltaba vivir una noche de copa en San Mamés. Hoy la has vivido por todo lo alto y a lo grande. ¿Qué sensación te queda después de haber vivido lo que has vivido hoy? Sí, bueno, pues buenas noches. Muchísimas gracias. Hola. No sé ni la pregunta. Sí, me comentaban prácticamente todas las personas en el club que una noche en San Mamés, de copa contra un gran rival, era una noche especial. Pude comprobarlo desde el inicio, pero esa noche especial se convirtió en mágica. En mágica porque para mí va a ser difícil olvidar esta noche. Creo que no lo haré mientras viva. He disfrutado con el juego de estos futbolistas, me han hecho disfrutar, jugando contra el Barça, por la entrega, la actitud, el juego, el dominio, el ser, creo que en la mayoría de los 90 minutos superiores al rival, el ser en la mayoría de la prórroga superior al rival. Cuando ya acariciábamos la victoria merecidísima, se nos escapó. Una chilena, mal, que va a otro, que rechace, bueno. Pero el equipo siguió, siguió, en la prórroga también fuimos creo que bastante superiores al Barça. Transformamos toda esa superioridad en una victoria merecidísima, justa. El fútbol hoy fue justo con la Atleti y con sus futbolistas. Y todo eso adornado por una afición que, que cómo sonaba. Entonces, por eso te decía que la noche especial se convirtió en mágica e inolvidable para mí. Gracias a los futbolistas y gracias a la afición por hacerme vivir este momento. Gabo Marcelino, Raúl Jiménez de Radio Popular. Ha dicho Xavi que la clave ha estado en la intensidad. Pero quería preguntarte por esa situación en la que el equipo está dos veces por delante, le empatan y no se viene abajo, ¿no? También ha sido vital. Sí, así comentaba. Vamos a empezar, una jugada extraordinaria. Bueno, la finalización de Iker ni qué decirte. Pero luego pues Ferran también nos metió un auténtico golazo. Quedaban muchos minutos por delante. Seguimos. El gol del rival, pues, nos sacudió. Pero en ningún caso nos generó dudas. Seguimos. Creo que ya nos teníamos que haber ido al descanso con ventaja en el marcador. Era lo merecido. Y creo que incluso por más de un gol. Y luego, sobre todo, lo que tiene, yo creo que un valor incalculable, es que te mete en el gole en la prórroga, cuando ya lo acaricias y la respuesta del equipo en la prórroga fue fantástica, memorable, maravillosa. Y justo para transformar una victoria justa, ¿no? Creo que justísima. Nadie la puede discutir. Entonces, bueno, creo que no solamente fue intensidad. Fue intensidad, fue ritmo, fue juego, fue combinación, fue jugadas muy buenas. Fueron llegadas donde muchas más que el Barça. Fueron tiros a puerta, muchos más que el Barça. Fueron recuperaciones en campo contrario, muchos más que el Barça. O sea, fueron ocasiones de gol, muchísimas más que el Barça. Todos los datos nos dicen que fuimos superiores al Barça y que, bueno, pues fuimos capaces de esa superioridad. Creo que en todos los apartados del juego, quizás no en la posesión, o no en la posesión, nos dio una victoria, repito, justa y que estos futbolistas merecían. Buenas noches, Marcelino. Ramón Hernández, Radio Nacional de España. No todos los rivales son los iguales, no todos los partidos salen igual y las situaciones, pero sí da la sensación, yo por lo menos la tengo, de que este equipo, cuanto más sale a buscar al rival, cuanto más arriba se va, igual menos encorsetado y menos desprovisto, igual a veces de la prudencia que hay en determinados partidos, es un equipo más peligroso, es un equipo con más filo. Los partidos son distintos en cada sitio y con cada rival, pero no tienes la sensación de que este atleta echado hacia arriba es más peligroso. ¿Qué es eso de encorsetar y desencorsetar? ¿Tú crees que yo les digo a los futbolistas que no ataquen? No, no, no voy por ahí. Entonces, ¿crees que planteo...? No voy por ahí, Marcelino. Nosotros presionamos arriba y contra el Real Madrid fuimos a la presión alta, nos vencieron a la presión alta y nos metieron un gol. Y hoy fuimos a presionar arriba. Donde sí fuimos muy diferentes hoy fue en la presión a la pérdida. Y en acompañar las acciones cuando progresábamos con balón y en la disputa del duelo. Ahí sí, pero eso no es desmelenar o descorsetar o no. No, fútbol, cuando tienes el balón, atacas y contraatacas para meter gol. Y cuando no lo tienes, tienes que defender. Y tendrás que defender en bloque alto cuando podemos y luego cuando no puedes aguantar porque el físico te viene así, pues tendrás que replegarte. Y si vas a apretar arriba y el rival te juega largo, no como el Barça, intentando sacar balón y que a veces también intentó largo, pero ganamos muy bien la primera y la segunda acción, pues bien. Pero, ¿qué es esto? Es fútbol. Y el equipo tiene que atacar, defender, contraatacar y replegar. Y ser solvente, para ganar partidos tienes que ser solvente en todas las zonas del campo. En todas. Cuando te toque hacer lo que tienes que hacer. Esa es mi opinión. Y siempre planteamos los partidos para ganar. Unas veces no sale porque acertamos, porque jugamos un gran partido, porque tenemos acierto, no solamente cara al gol, sino en el pase, en la ejecución, en el planteamiento. Y todo eso se transforma en gol porque luego aciertas. Como el rival hoy. Tiró dos tiros a puerta y ha metido dos goles. Tres. Uno, otra que paró. Pero es fútbol. Es fútbol. Y aquí tenemos que defender y atacar. Y si encajas, si eres un equipo que no metes muchos goles, pues tienes que defender bien. Y tienes que defender el área bien cuando te toca defender el área bien. Y tienes que apretar en campo contrario y ser eficaz. Que a veces lo somos. Y otras veces, que también jugamos contra un rival, no lo somos. Hoy jugamos un partido redondo. Pero no siempre se ha jugado un partido redondo. Porque en los grandes equipos juegan todos los partidos redondos. Sí. Hola, Marcelino. Pues para este partido redondo, además, quizá cobra más valor el hecho incluso de que hayas hecho tantos cambios en la portería, en puestos importantes, con un chaval de 21 años, Julen Arrizabalaga, con Geray, que no ha podido, pero estaba Vivian. Yuri Berchice, que aparece después de muchísimos meses, con Besga, con Nico Goulias titular. En fin, el hecho de que haya sido un equipo muy diferente, cobra más valor todavía la victoria. Mira, si hubiéramos perdido, posiblemente hubieras dicho, es que el entrenador está loco porque hace muchos cambios. ayer en la rueda de prensa previa dijimos que íbamos a hacer cambios porque el equipo había jugado dos partidos en tres días de muchísima exigencia. Estos equipos te exigen mucho. Y cuando juegas tan bien y tienes la posibilidad de ganar un título, te exigen a nivel físico y te exigen a nivel mental. Entonces, vimos, percibimos que el equipo, también el día del Real Madrid, pues, le faltó un poquito. Vimos a, después de analizar el partido, los jugadores estaban un poco cansados. Y luego teníamos que pensar en la posibilidad de que el partido fuera largo. ¿Por qué? Porque es muy difícil que ganes al Barça de forma solvente y holgada. Entonces, teníamos que intentar con aquello que creíamos que podíamos hacer daño al Barça, pues, intentar tenerlo durante los 90 minutos de juego. Entonces, el cansancio más esa idea de juego que teníamos hoy en la cabeza, pues, creíamos que debíamos modificar y a la vez tener opciones de algunos factores que podíamos considerar determinantes y que creo que, bueno, nos permitió jugar con diferentes futbolistas, pero con teniendo claro cuál era la idea, sobre todo en el aspecto ofensivo. Hola, míster, buenas noches, Alberto Negro de Radio Euskadi. ¿Qué nos puedes decir de Ollán? No sabemos. Tuvo una molestia en la rodilla izquierda y hay que estar pendiente de pruebas. No sintió nada alarmante, pero sí que se le movió un poco la rodilla y a partir de aquí se sentía incómodo y, bueno, con alguna ligera molestia. Entonces, mañana, pues, supongo que le darán una resonancia y esperemos que sea muy leve o prácticamente nada. Javier Ortiz de Ollán, de Ollán, del Correo, aquí. Enhorabuena por un partido que yo creo que la primera reflexión es que es un partido que será recordado durante muchísimos años en la Tete. Y le quería preguntar también por otro jugador, por el portero. ¿Va a ser el portero de lo que queda de Copa, Julen? Sí. Muchas gracias. Bueno, yo ya os dije que para mí lo recordaré siempre. Creo que fue un cúmulo de emociones vividas grande. Muy grande. En cuanto a Julen, sí, va a jugar toda la Copa. Sí, no quieres normalmente darle demasiada o bombo para que no se pongan nerviosos, pero lo de Nico Williams y el abrazo cuando se retira del campo, que habéis estado un rato ahí, ¿qué le has dicho y qué te ha parecido su partido? Bueno, ¿qué le he dicho? Queda ante nosotros, ¿no? Porque son conversaciones privadas, pero una parte de lo que le he dicho es que jugó el mejor partido desde que juegan en el primer equipo del Atleti. Porque creo que estuvo en todo. Yo creo que el fútbol se compone de realizar funciones en función del puesto y desarrollar el juego en función también del partido. y creo que tuvo una lectura extraordinaria del mismo. Extraordinaria. Entonces, pues, vosotros, para vosotros la brillantez es quizás lo más determinante para el entrenador si a lo que es en el campo le aporta de más brillantez, pero le aporta de más brillantez es lo más importante. Creo que ha jugado un partido muy, muy, muy bueno. Vamos con las dos últimas, por favor. Gabo Almarce, lo primero, Sorio Anac, felicidades, privilegiados los que hemos presenciado el partidazo esta noche. Yo te quería preguntar, igual no es el día para preguntar por nombres propios, porque todos han estado a gran nivel, pero creo que lo de Iker, Moon y Ayn ha sido descomunal hoy, ¿no? Sí, como bien acabas de comentar, estoy absolutamente de acuerdo que cuando el equipo tiene a nivel colectivo un rendimiento tan extraordinario, pues, es normal que también jugadores a nivel individual lo tengan y aquellos jugadores que tienen muchísimo talento los pongan. Entonces, pues, creo que ha sido, ha tenido una actuación maravillosa, el gol, lo que ha aportado el equipo, la lectura del juego, igualmente que decía antes con Nico, creo que ha jugado un partido desde el punto de vista táctico muy bueno y desde el punto de vista individual y en la toma de decisiones y en el acierto técnico brutal. Ha participado en los tres goles y creo que además de eso, que ya es muchísimo, pues, ha tenido una participación en el juego constante, tanto en el aspecto ofensivo como defensivo. Completísimo. Pero yo que también, abundando en lo que preguntabas, creo que hoy no premiar con lo extraordinario que han jugado todos los futbolistas, creo que puede ser injusto con alguno de ellos. Mister, de cara al sorteo de mañana, si te dieran a elegir, ¿qué preferirías? ¿Elegir el campo o elegir el rival? Bueno, es la última pregunta, no me había percatado. No sé, pero es que tampoco, como no está en mi mano, no, no, mira, para el sorteo soy bastante escéptico, estamos ocho ahí, uno de esos ocho es el Atleti, después de eliminar al Barça, pues mira, que se reparte a suerte y lo que nos toque pues a por ello. Si nos toca en Samamés, tienes más ventaja, si te toca afuera, pues a pelearlo, a pelearlo y bueno, hay rivales un poco más difíciles unos que otros, pero luego al final todos lo serán, todos, porque todos quieres luego meterte en semifinales y jugar el partido pues a doble partido, que te permite jugar en casa, así que va a ser dificilísimo y el hecho de que hayamos eliminado al Barça no quiere decir que ya estemos en la final, porque podemos pensar no, vamos al Barça y ya estamos en la final, no, cualquier rival te puede ganar, vimos hoy con el Real Madrid lo que pasó, como a muy poco tiempo del final del partido en la misma prórroga pues estaba abajo en el marcador, finalmente le dio vuelta al resultado, vimos el Atlético en Madrid que está afuera, nosotros fuimos capaces de dejar fuera al Barça, entonces es muy difícil ganar cada partido en la Copa más porque yo creo que todos los equipos damos ese plus al ver un torneo tan corto y estar tan cerca de una posible final y entonces va a ser dificilísimo cualquier rival que nos toque.